¿Cómo actuar ante una llamada de extorsión? No alarmarse, tratar de permanecer tranquilo, no manejar cantidades y no negarse a una posible negociación. Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla. Pero, ¿por qué pasó eso, señor? No entiendo. En caso de ser ganador de un supuesto concurso, verifique su legalidad. Si es posible, grabe las llamadas. Anotar las exigencias de la persona que habla, tales como montos exigidos, sucursales bancarias, entre otros. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando se le mencione que su familiar se encuentra en una situación de peligro, trate de comunicarse de inmediato con él, a fin de verificar los hechos y evitar ser extorsionado. Tenga a la mano los teléfonos de familiares y amigos, que puedan auxiliarlo a verificar que su pariente se encuentra bien, hasta entonces corte la llamada. ¿Hola? Chicas superpoderosas. ¡Adiós! No proporcionar información vía telefónica a personas no identificadas. Y en caso de dudar de la identidad del interlocutor, cuestionar sobre temas que solo pueden ser contestadas por la persona indicada. Comuníquese con las autoridades. Llame al número de emergencias 911. Mantenteinformado.mx